El viento me da Eso es lo que quiero y no sufrir más Es que cada vez que voy al malecón Me sorprende un pentarrón para acordarme de ti Es que yo sin ti no puedo vivir Me hace falta tu calor a la hora de dormir El viento me da, me lleva el sombrero Me alborota el pelo y me hace pensar Que tú para mí eres un consuelo Eso es lo que quiero y no sufrir más Es que cada vez que voy al malecón Me sorprende un pentarrón para acordarme de ti Es que yo sin ti no puedo vivir Me hace falta tu calor a la hora de dormir Viento, túmbame el sombrero Traeme más recuerdos Cuando la brisa de invierno se cuela Por mi ventanita me lleva el sombrero Viento, túmbame el sombrero Traeme más recuerdos Aunque se me vea la calva Y me vea en el pensamiento Viento, túmbame el sombrero Traeme más recuerdos Temporal, temporal Allá viene el temporal Viento, túmbame el sombrero Traeme más recuerdos Yo te juro, viento, que yo te pago Si tú me enrisas el pelo Viento, túmbame el sombrero Traeme más recuerdos Agüemayo que va a caer No me alborota el pelo Viento, túmbame el sombrero Traeme más recuerdos Sopla, viento huracán Sopla, pa' que me puedas despeinar Viento, túmbame el sombrero Traeme más recuerdos Viento norte, viento sur Suavecito con mi pelo Viento, túmbame el sombrero Traeme más recuerdos Música 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 Viento, túmbame el sombrero Traeme más recuerdos Sopla, sopla, sopla viento Traeme más recuerdos Sopla viento de barlobento Traeme más recuerdos Aunque me lean el pensamiento Traeme más recuerdos Para sentirme contento Traeme más recuerdos A volar, a volar, a volar Traeme más recuerdos Recordar a vivir cuando se ha amado Traeme más recuerdos Una brisita es lo que yo siento Traeme más recuerdos Para pensar en ti que eres mi tormento Traeme más recuerdos Oye Luigi, ¿qué fue lo que tú dijiste? La pregunta está clara Me reviento Pa' que me revuelte ese pelo Para sentirme feliz y contento Traeme más recuerdos Recuerdos de gratos momentos Traeme más recuerdos Para escribirlos en cemento Traeme más recuerdos Llévate los malos recuerdos Traeme más recuerdos Contigo que bien me siento Traeme más recuerdos Sopla viento que estoy contento Traeme más recuerdos No me traigas pena Traeme alegría Traeme más recuerdos Llévate los malos Déjamelo bueno Traeme más recuerdos Mente clara en lo que yo tengo Traeme más recuerdos En la esquina de Miramar Traeme más recuerdos Bueno Luigi, ¿pa' qué que tú quieras el viento? No es pa' que Pa' que me peines Traeme más recuerdos Gracias para todos Viento Dígame si es cierto Viento Tenemos un combo Viento Que es todo un porten Viento En todo lugar Viento Que se ha contratado Viento Todos han brindado Viento Reconocimiento Viento No guardamos pena Viento Ni remordimiento Viento Gracias Puerto Rico Viento Que feliz me siento Viento Pasado y futuro Viento Estamos contentos Viento En el mundo entero Viento Tengo un monumento Viento 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 Gracias por ver el video